Si bailarín de los montes he nacido en la Salamanca Acompañado de un poco yo vengo de este impoñaupa Quien sabe que el hijo de abro quedó prendido en mi danza La guerra que late, el monte un incendio Presagios de muerte le corre el tumbo y le muero Era una nota dolida que quiebre tanto silencio Ya todo es lo mismo, mi pies y la tierra El ritmo es el dueño del corazón y sus penas Si bailarín de los montes he nacido en la Salamanca Le bautizaron los parches, era una tarde de enero Girando sobre esa aritre vieja modanza de fuego Bailaron todos los diablos como si fuera un infierno Recuerdos de antaño que nunca se pierde Detrás de un repique del concierto que vuelve De contrapunto a la vida jugando está con mi suerte A veces me gusta jugar con mi suerte Y bien sin copa tomarla pa' adentro perderme Si bailarín de los montes he nacido en la Salamanca